Y bueno, y pasando a otros temas, ayer ya se dio la fecha para que todos los fanáticos, los fanáticos de corazón fuerte de la Guerra de las Galaxias conozcan cuál va a ser la nueva gama de los juguetes oficiales del episodio 7, que como usted bien sabe se va a estrenar en diciembre. La presentación de estos juguetes, el llamado Unboxing, que por primera vez se va a realizar en YouTube de una manera simultánea a escala mundial, va a iniciar el próximo 2 de septiembre, va a empezar aproximadamente a eso de las 8 de la mañana en Australia, después continuará en países de Asia, Europa, después se viene América y será México el país donde se termine este Unboxing de los juguetes, que se espera que aquí en México esté aproximadamente entre las 9 y 9 y media de la mañana. Disney está llamando a esta presentación el Unboxing más grande del mundo, pues bueno, se va a transmitir en 15 ciudades de 12 países y va a durar un total de 18 horas. Este Unboxing, como le comentaba, se va a transmitir en vivo y a todo color en el canal oficial de Star Wars en YouTube y Lucasfilm va a presentar un juguete, un juguete diferente en cada una de estas 15 ciudades. Lucasfilm anunció la fecha para que los fanáticos del universo de la Guerra de las Galaxias conozcan los nuevos juguetes oficiales del episodio 7 estrenarse en diciembre. La presentación de los juguetes inicia el 2 de septiembre, empezando con Australia para continuar en países de Asia y Europa y finalizar en todo el continente americano. Disney llama a esta presentación el Unboxing más grande del mundo, pues el evento se transmitirá en 15 ciudades de 12 países y durará un total de 18 horas. El Unboxing se transmitirá en vivo y todo color en el canal oficial de Star Wars en YouTube y Lucasfilm presentará un juguete diferente en cada una de las 15 ciudades. El primer juguete se mostrará en Sydney, Australia a las 7.45 de la mañana, hora local del miércoles 2 de septiembre. El último anuncio será cuando el evento llegue a San Francisco, California a las 8 de la mañana del jueves 3 de septiembre. Disney decidió usar YouTube y el modo de Unboxing por el éxito de este tipo de videos en la plataforma. 18 de los 100 canales más vistos en YouTube son dedicados a juguetes y a unboxings de los mismos. Los 18 canales suman 8.100 millones de visitas en el primer trimestre del año, según un comunicado. Star Wars The Force Awakens se estrenará el 18 de diciembre de 2015 en los cines de todo el mundo. Según información sin confirmar, la historia de Episodio 7 tendrá lugar en un mundo 30 años después de lo ocurrido en El Regreso del Yedí, estrenada en 1983 y será protagonizada por un trío de nuevos personajes que estarán acompañados por algunos rostros bastante conocidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!